¿Qué tal? Bienvenidos a Revista Cascabel. Una vez más tenemos aquí temas interesantes que vamos a tratar, temas en tendencia, temas de interés colectivo. El día de hoy nos acompaña la doctora Estela Tinoco, médico patólogo especialista en medicina antienvejecimiento. ¿De qué se trata la medicina antienvejecimiento? Justamente la doctora Tinoco nos va a comentar al respecto. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, lo que es la medicina antienvejecimiento es una, voy a decir, una nueva ciencia desde ese punto, desde el punto de vista general, que es una rama incluso de la salud pública, que en estos momentos en Europa básicamente, en los países modernos, se está desarrollando de una forma muy acelerada. Las poblaciones están envejeciendo. Indudablemente, ustedes ven que la esperanza de vida al momento en nuestro país está ya bordeando los 80 años. ¿Y a qué cree que se debe eso? Ok. El desarrollo de la medicina indudablemente ha hecho que se cumpla este objetivo. Ha hecho que se cumpla este objetivo básicamente el desarrollo de la medicina. Pero el asunto está en que nos estamos enfrentando a una población altamente envejecida. Después de 20, 30 años se plantea esa situación. La OMS mismo lo decía, nos lo señalaba, que desde el año 50 hasta la fecha se ha aumentado la calidad de vida y la prolongación de vida de los pacientes aproximadamente, de las personas aproximadamente 20 años. 20 años. Y hace justamente poco nosotros revisábamos noticias de nuestro país y se observaba que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en estos momentos también está planteándose esta situación y se están planteando nuevas políticas. ¿Por qué? Porque se habla de que nuestra población también tiende a hacer lo mismo. Las parejas ya tienen uno o dos hijos o no tienen hijos. Entonces la población está experimentando un cambio generacional. Los grupos etarios mayores van a constituirse como ya está en Europa, están los adultos mayores. Entonces, ¿qué es la medicina anti-envejecimiento? La medicina anti-envejecimiento es básicamente tratar de prolongar la vida, pero con calidad de vida. Es trabajar en este aspecto que nosotros todavía no lo estamos trabajando, pensando en el futuro, pensando en lo que va a ocurrir con nuestra población básicamente. Y está ocurriendo ya con nuestra población. Es decir, que todavía en Ecuador no se tiene implantada la idea de un anti-envejecimiento, de seguir una medicina anti-envejecimiento principalmente preventiva, no solo a nivel estético, porque veo que actualmente muchas personas se enfocan solo en lo estético, pero acá nos referimos a la calidad de vida. Efectivamente. O sea, no se trata de lo estético. De verse jóvenes. No se trata solamente de eso. No solamente de eso. Indudablemente se trata fundamentalmente de que viéndose jóvenes también tengan una calidad de vida óptima, que estos adultos mayores fundamentalmente sean productivos, sean gente que va a aportar a la sociedad y no una carga social y económica para el sistema de salud y para los gobiernos en especial. Entonces, de eso fundamentalmente se trata. La medicina anti-envejecimiento es trabajar en mantener y prolongar la vida de las células. La otra medicina es la que trabaja en el mantenimiento y reparación ya de los daños de las células. En cambio, la medicina de envejecimiento se enfoca a eso. En Europa básicamente hay un desarrollo muy fuerte, ya áreas y clínicas anti-envejecimiento. Especializadas totalmente. Especializadas fundamentalmente. Yo efectivamente estudié y el título lo tengo es de experta en medicina anti-envejecimiento. Es fundamentalmente por una universidad europea, porque en Europa es el desarrollo acelerado de estos que se han visto obligados. Y nosotros tenemos que proyectarnos a lo que está pasando ya y al futuro en nuestro sistema de salud. Es tratar de eso fundamentalmente con la medicina anti-envejecimiento. Claro, y también así como está sucediendo hace mucho tiempo que ya lo tienen implantado, aquí ya también implantarlo como parte de una medicina que sea de primera, no sé si de primera necesidad, pero sí ya alertando, porque ya tenemos, estamos presentando esa sociedad que cada vez, como usted dice, la calidad de vida va bajando por distintos factores sociales también. Ok, sí, indudablemente. Se trata básicamente de desarrollar esta medicina anti-envejecimiento que es una medicina preventiva. Preventiva. O sea, es prevenir lo que nosotros estamos observando en las poblaciones mayores va a ocurrir. Es el trabajar en medicina preventiva. Y la OMS también lo señala, prevenir es un dólar a curar que significa 10 dólares. Claro. Entonces, estamos trabajando en medicina preventiva, en salud pública, que todos los estados, todos los sistemas de salud deben de trabajar fundamentalmente en esto, que es lo más importante, darle calidad de vida al adulto mayor, que ese adulto mayor sea productivo. Eso es fundamentalmente. Entonces, la medicina anti-envejecimiento trata un sinnúmero de situaciones y trabaja para para lo que yo le señalaba. Mantener esa célula, las células del organismo en óptimas condiciones, lo que más podamos, lo que nosotros podamos trabajarlo y eso de esa forma indudablemente vamos a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. En este caso, usted menciona a los adultos mayores. Ajá. ¿Qué procesos se aplican con ellos para poder retrasar lo mayor posible el envejecimiento de las células? Ok. Cuando nosotros estamos hablando de medicina anti-envejecimiento, estamos hablando de un sinnúmero de factores que están destruyendo a nuestro organismo y están produciendo las enfermedades. Entonces, nosotros tratamos de trabajar en esos factores que contribuyen a la muerte celular, en esos factores que son el estrés, la alimentación, factores externos como las radiaciones, las radiaciones, los tóxicos que nosotros nos introducimos al organismo a través de alimentos procesados, a través de alimentos que han sido sometidos a plagicidas, entonces a alimentos transgénicos que afectan fundamentalmente la salud del individuo y a otra situación, al estrés constante que nosotros estamos siendo sometidos. Ese estrés que de alguna manera debe ser controlado. Entonces, esas situaciones hacen que la medicina anti-envejecimiento trabaje en estos aspectos fundamentalmente. Entonces, trabaja mucho en estos aspectos para mejorar esa calidad de vida de la que estamos en estos momentos hablando y que es importante para el sistema de salud. ¿Qué otros aspectos se trabajan? Ya mencionó el estrés, el tema de la alimentación. ¿Qué otros factores también influyen en estos procesos? Claro, cuando estamos hablando de estos procesos, en la alimentación, el ejercicio físico. Es fundamental el ejercicio. Es fundamental. El ejercicio físico es algo muy relevante. Si el individuo no trabaja para después, especialmente a los 40 años, después de los 40 años, cuando ya se producen esa destrucción y esas muertes celulares en el individuo, que nosotros no la vemos. Claro. Nosotros no la vemos. Hasta cuando suena la rodilla. Hasta cuando suena la rodilla. Porque efectivamente, otro día podemos hablar mucho más de esto, ya muy, muy apegado a los científicos, a los factores todos de fisiopatológicos, que nosotros lo sabemos en medicina, que se producen de esta destrucción celular. Pero sí, el ejercicio físico es fundamental. El ejercicio y la alimentación juegan un papel fundamental. Y cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando sobre todo con el exceso de azúcares. Y el azúcar no sabemos y no hay conciencia de lo que significa el azúcar en el ser humano. Ayer justamente también revisábamos cómo la obesidad, la obesidad en el Ecuador está alcanzando cifras récord. Estamos hablando de que es el 69% de la población en algunas de las provincias. Hablábamos del oro, porque creo que Guayas estábamos por el 64%. Son datos muy, muy frescos que lo pasaban ayer uno de los noticieros de nuestro país. La obesidad es un problema inmenso en la población. Entonces, el azúcar y el uso inadecuado de aceites con nuestra alimentación, o sea, sus frituras, eso está destruyendo y destruye paulatinamente a las células. Son los radicales libres que nosotros lo señalamos en la medicina. Son exageradamente introducir radicales libres en nuestro organismo. Es decir, que tenemos una cadena de consecuencias que nos llevan a tener una calidad de vida baja. Indudablemente. Son una cadena de situaciones que nosotros debemos de hablarlo, conversarlo, hacerlo comprender a nuestra sociedad, a nuestra población y indudablemente a nuestros gobernantes. Claro. Porque sin políticas de salud también que nos protejan a nosotros, de nada sirve esta situación. Entonces, lo que hay que trabajar es en estos aspectos que nos permitan a nosotros, a la población, educarnos en esto. Educarnos porque nosotros tenemos un desconocimiento absoluto que cómo nosotros podemos usar con el mismo muchas veces presupuesto o a veces con menor presupuesto realizar una alimentación lo más adecuada posible, lo más adecuada posible. Eso es fundamental. ¿Considera usted que sería viable poder implantar estos hábitos desde la infancia para evitar contrarrestar un poco esta calidad de vida que estamos teniendo cada vez menos? Claro. Eso es indudable. O sea, lo que acabas de decir es algo muy, muy importante. Se habla de datos, ¿no? De que cuando un país tiene un nivel de educación alta, se enferma menos. Y los datos y las estadísticas, las evidencias científicas lo dicen. O sea, un país educado, una población altamente con un nivel de educación alta, se enferma menos. Eso es claro. O sea, las evidencias científicas lo dicen. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros niños desde nuestra infancia a saber escoger nuestros alimentos y a decir esto no porque esto es perjudicial, esto no... Que sean conscientes que son perjudicial. Efectivamente. Que es difícil. Los niños es muy difícil, pero no imposible. Exacto. Si nosotros enseñamos esa cultura nuestra desde muy pequeños, es súper importante. Es súper importante. Muchas gracias, doctora Tinoco, por aclararnos y sobre todo por ayudarnos a entender la importancia de la calidad de vida y de todas las repercusiones que nos puede llevar a lo largo de nuestra existencia y a sabernos cuidar. Espero poderla tener en otro programa y poder abordar aún más los otros temas que tenemos pendientes, que los tocamos por encima. Ok. Muchísimas gracias a ustedes. Indudablemente aquí hay demasiado que conversar. Hay demasiado que conversar y sí, estamos a las órdenes cuando ustedes nos necesitan, nos quieran. Estamos a las órdenes siempre para conversar sobre el tema que nos apasiona a nosotros como médicos. Principalmente siempre responsables de la salud. Esto fue Revista Cascabel Podcast. Estuvo con nosotros la doctora Estela Tinoco, hablando sobre la medicina anti-envejecimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. Si les gusta nuestro contenido, síganos, coméntenos y lléguenos con sus comentarios para saber cuáles son los temas de interés. Muchas gracias.